También ese día hablamos con Andrea Valobra, que puso la música original a la película y con la productora ejecutiva. Yo siento muchísimo estar tan ronca hoy, porque esperé mucho este día. Me acuerdo cuando le mandé un mensaje por WhatsApp a Andrea preguntando si se animaba a hacer una canción, porque yo confiaba en ella. Desde un principio dije, Andrea lo va a hacer. Y miren el videoclip fantástico que hizo. Me da pirí estar acá en el estreno de Pecabar y Quintana. Mi vida, la verdad que es cierto. Mira qué cosa que estás ronca hoy. Mi corazón, mi vida. No, realmente es algo que yo siempre cuento y a todo el mundo. Y vengo contando hace dos años. O sea, la historia de la gente ya no me creía, porque dos años esperamos. Viste que el audiovisual es distinto. Los tiempos del audiovisual habían sido distintos a los de la música. Y es algo que también puso a prueba mi paciencia, ¿verdad? Pero sí, vengo contando hace... Cautela y prudencia. Sobre todo, ¿verdad? Que son virtudes que no son particularmente mías, ¿verdad? Pero las tuve que desarrollar. Pero vengo contando hace dos años que gracias a vos, Luz, realmente tuvimos esta conexión con Maya y pudo darse, escribir esta canción original para Pecado, o sea, esta canción original para Pecado original, llena de gracias, que fue la mamá, como yo era mamá de Híbrida, ¿verdad? Porque gracias a la experiencia de escribir esta canción y de todo lo que conllevó hacer este tema, es que me decidí por finalmente hacer todo un material con canciones propias. Así que hay mucho detrás de Lleena de gracia y de Pecado original también. O sea, vos sabes que ahora todas tus canciones van a ser tuyas ya. Totalmente, así mismo. Porque vos podés. Así mismo, porque vos tenías más fe en mí que yo misma. Así es. María José, antes que nada, bienvenida a la RPC. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme a participar de esto. Yo creo que es muy importante también, María José. Nosotros en Paraguay tenemos una industria del cine que está creciendo y mucha gente no sabe el trabajo de un productor ejecutivo, no sabe lo importante que es, o sea, lo necesario que es un buen productor ejecutivo. Sin eso no se puede hacer la película. ¿Cómo llegaste a Maya? Y contanos un poquito sobre tu trabajo en la película. Mira, llegué a Maya primero porque la conozco desde chiquita, porque era compañera de mi hija en el colegio. ¿Iba al Santa Ana también? Claro, iba al Santa Ana. Después, Maya estudió actuaciones en Estados Unidos, en Los Ángeles, donde fue un hijo mío a estudiar. Así que después se convirtió en la hermana mayor de mi hijo. Así que cuando Maya empezó con este proyecto, me encantó poder ayudarla y acompañarla como ella acompañó a mi hijo.